...por ser negro y a la china amarillo, no. Que pasen también los señores de los superhéroes solidarios, por favor, pasen también, todos, todos. ¿Esos músculos son de verdad? ¿No? ¿Horas de gimnasio? Par permiso, eh, no, no. Claro, en el gimnasio cosías, me imagino yo. Sí. Horas en el gimnasio, yo ahí estaba con la máquina de coser. Pero no, zarpado, ojalá yo estuviera, estoy flaco, flaco, conchupado. Qué bajón ser flaco. ¿Para qué yo me voy allá? No salgan la foto porque me molesta robar el protagonismo. Bueno, hablo mucha tontera, ¿no? Me pongo acá. Ahí está, así se sacan fotos. Se animan, mientras tanto el jurado vaya decidiendo, puede ser. El resto de los cosplayers se animan a venir y nos sacamos una foto todos, todos juntos, ahora sí. El resto de los concursantes del concurso de cosplay. Valga la redundancia, pasen, pasen, venga, ¡Gokú!